Bienvenidos a una nueva presentación Y soy la directora Tacha Esa de esta casa Muchas gracias a todos Hoy les cuento que tenemos una entrevista Nada menos que con un cofundador de las ferias internacionales Alan Cristian Morales Silva Santi Esteban Él nació en Perú, pero en este momento se encuentra en Connecticut En Heaven, en Estados Unidos Así que bueno, después le vamos a preguntar también un poquito Y hoy les presento también a dos entrevistadoras Y vamos a comenzar entonces dándole la bienvenida A Enriqueta Esterma Terricani ¿Qué tal Enriqueta? Desde San Lorenzo Aunque actualmente reside en Capitán Bermude Departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe Esa estudió periodismo Sigue actualmente siempre realizando talleres de locución Y además es conductora radial Condujo también en una emisora de Capitán Bermude De un programa periodístico que todos recordábamos Y colaboró en varias oportunidades realizando transmisiones radiales Desde exteriores para Cadena OH Con el periodista nada menos El querido periodista Julio Ramírez Y Radio Centenario 96.7 De la ciudad de Capitán Bermude Les cuento que ella también Trabaja en la radio Conduciendo el programa Sensaciones Musicales Donde vamos a transmitir también Junto a Alberto Barán Programa cultural de reflexiones, cuentos, poesías y música Ella también es escritora, es poeta Tiene varios libros, ha recibido varios premios También como nuestra querida Mirta Feliza Venega Ambas son embajadoras culturales De nuestra casa Y Mirta Feliza Venega Sea administradora De una de nuestras ramas Letras y Artes Ella, les cuento que nació en Mendoza La consulta en el departamento de San Carlos En la República Argentina Además recibió mención por varias de sus obras Y una de ellas en el año 1990 La obra María En el concurso Inmaculada Concepción de la Consulta En 1994 se incorpora al grupo literario La Trampa Ella también participó en distintas jornadas educativas de Promdex Realizó cursos de oratoria ceremonial y protocolos Más todos los taseres que por supuesto Ella siempre ha realizado y sigue realizando En las jornadas literarias Los encuentros nacionales e internacionales Ambas han recibido premios nacionales e internacionales Y le damos también la bienvenida Y ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado especial Nuestro invitado es Alan Cristian Morales Silva Santi Esteban Él nació en Lima, Perú Es comunicador Él es especializado en marketing de contenidos Es gerente general del consorcio REL Y además socio de la Confederación Internacional del Libro De cual es cofundador del proyecto De la Feria Virtual del Libro Realizado en Perú, México, Argentina, Colombia, España, Italia Reino Unido, Estados Unidos, Portugal Y ahora en Colombia Su pasión por la carrera y especialidad Fue desde muy pequeño Participando en un negocio familiar Permiso, pregunta Muy bien, adelante Vamos a preguntarle ¿Cuál era el rubro Que tenía en esa empresa familiar? ¿Cuál era la empresa familiar, Alan? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? A todas Y a todos quienes están siguiendo la transmisión aquí Bueno El rubro estaba relacionado a lo que era Venta de productos alimenticios O de primera necesidad Y en ese entonces Yo recuerdo que a veces Cuando los acompañaba a mi familia Me gustaba muchísimo ver Todo lo que era la publicidad De los productos Todo lo que era Las campañas que hacían de productos Todo lo que estaba relacionado a la imagen Al marketing A las promociones O cosas que Los merchandising también No, yo era niño No, el encargado de hacer Los eslogans, por ejemplo ¿Le daban los eslogans a la familia Para que juegan en el negocio? No, 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 no Yo me refiero A los productos A los que ellos recibían Y vendían Ya generalmente Les entregaban Diferentes merchandising Del producto Y eso me llamaba mucho la atención Y otra de las cosas Que también me llamaba mucho la atención Del niño Era Sobre todo Las promociones publicitarias Los spots publicitarios Me gustaba mucho Entonces de por sí Ya me gustaba Todo lo que era El marketing No se puede decir Qué bien La verdad Muy interesante Y desde allí Claro Desde allí ya comenzó Su pasión Por el marketing Por todo Este mundo Realmente De la publicidad Desde el año 2010 Trabajó en empresas editoriales Dedicando a la producción Y venta de libros Entre ellas Discovery Book Grupo Santillana Perú Desempeñando su carrera De marketing Hasta 2016 Con la recaigada En su trabajo En el rubro De los libros Retomó la misma En el año 2020 Junto con César Salvatierra Amigo y gerente De Discovery Book Para juntos crear Como sociedad La Confederación Nacional De libreros Librerías Y autores regionales Del Perú Conalibros Qué importante eso Adam Alan ¿Cuál es tu función Dentro de Conalibros? Bueno Soy Junto con César Somos Los fundadores Del proyecto Tanto de la Confederación Nacional De libreros Librerías Y autores regionales Del Perú Conalibros Que junto con Otros diversos autores Formamos todo ese grupo Sobre todo Para fomentar Y apoyar La difusión De artistas Y autores A nivel regional Para todo el Perú Y justamente Conalibros Es donde nació El proyecto De la feria En el Perú Y bueno Lógicamente La que ya conocen La feria virtual Del libro Ya después Cuando Se tuvo Esta proyección Internacional Ya ahí Se formó Lo que es La Confederación Internacional Del libro Cuando ya El proyecto Empezó A Ya mostrarse A A diversos países ¿No? Y de los cuales Ya Lo que es la Confederación Pues ya No solo Conforman Cesar y yo Sino también Hay otros socios Que son parte Del proyecto Y también Junto con Los diferentes Organizadores De eventos En cada país Y bueno Somos un equipo Grande también Si sumamos Ahí a los Diferentes Embajadores Culturales A nivel Internacional En alianza Con todos Los grupos Colectivos Que participan En nuestros Eventos Qué importante Que es tener Ese respaldo De la Confederación Para poder Efectuar Bien Este trabajo Así es Así es Una labor Que bueno Se inició Más que todo Como que Invitándolos A que puedan Ser parte A participar A formar Este Parte De ser parte Del evento Pero ya De ahí Bueno Empezamos a crecer Porque crecemos Creo todos juntos Como equipo Como colectivos Y se sigue ampliando Cada vez más Y más personas Siguen sumando Se siguen participando Con nosotros Y así vamos Como feria Muy bien Excelente Y así entonces Crearon El proyecto De Feria Virtual Del Libro de Perú Con su primer feria Realizada Del 24 de julio Al 9 de agosto Del 2020 Evento online Difundido En las redes sociales Para presentación De obras Lanzamientos De libros Ventas de libros Poneses Entre otras Actividades Entretenimiento Con éxito Nacional E internacional Con participaciones De expositores De diversos países De habla hispana A partir de ello Y tras El interés De fomentar Este proyecto En otros países Es como se crea La Confederación Internacional Del Libro Haciendo que el proyecto Se difunda en México Con la primera feria En México Realizada del 4 Al 20 de septiembre Del 2020 Y así siguen Las distintas ferias En Argentina En Colombia ¿Alguien alguna pregunta Sobre las primeras ferias Cristian? Sí Queríamos preguntarle ¿Cuáles fueron Los pros Y los contras Los favorables Si Te enfrentaste A algo Difícil De Realizar En la primera feria Sí A principio Como cualquier Proyecto nuevo Que se lanza Hacia el mercado O hacia su difusión Pues es un poco Difícil Invitar Especialmente A que participen En nuestro evento O que las instituciones Crean En un proyecto En el que recién Se va a iniciar Y bueno Y no saben Cómo 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 Se va a manejar O cómo va a ser Entonces Fue muy complicado Sigue siendo complicado Si les digo O sea No No es fácil A veces pedir ayuda Especialmente en mi país ¿No? En Perú Del cual Pues estamos intentando De que se pueda Ya Y bueno Hemos intentado Sobre todo Tratar de relacionarnos Con El Ministerio de Cultura Pero bueno Son cosas que pasan Porque a veces Cambian las políticas Volvemos otra vez A intentarlo Y pues así Ya se pone un poco Difícil Y entonces En eso Estamos ¿No? Y tratando ahorita De ser más alianzas Y no solo ya Con Con Este En Perú Sino también Con los diferentes países Para poder realizar Diversas actividades Te vemos Que estás Medio ocupado Dentro de lo que estás Haciendo ahora Dentro de esta Que te estamos realizando De esta entrevista Y en esa En esa feria Al final Conseguiste abrir Más puertas Por lo que vemos A partir de la feria De Perú Conseguiste abrir Más puertas Para Ingresar a A otra Sí En realidad Con la feria De Perú Pues y con los invitados Que tuvimos Este Internacionales Y al ver Que realmente La La realidad Del proyecto O su misión Que es abrir Las puertas Y dar a conocer A Autores Y artistas Que nunca han tenido Oportunidad De mostrarse Pues eso también Fue un requerimiento De casi todos los países Es una realidad En verdad Entonces es por eso Que aceptaron el proyecto Para que se pueda realizar En los diversos países Y es así Como estamos llevando Este Este proyecto Que Al fin y al cabo Es Una realidad Para todos los países Lo vemos Que es una necesidad Y una realidad Para todos Así que Bueno Ojalá Lleguemos Hasta lo más A todo el mundo Que llevemos Este proyecto A todo el mundo A todos los países Y que todos Tengan esa misma Oportunidad Muy bien Excelente Muchísimas gracias Les cuento También Que Alain Christian Morales También Es considerado Un amante De la música Siempre pensando En la difusión De la misma En el 2012 Se creó Una plantilla De música Radial En la plataforma Y un play Musical Personal Llamado Radio Sónica Milta ¿Alguna Pregunta Sobre la radio? Radio Sónica ¿Qué horario Tiene? ¿Cómo podemos Acceder? ¿Cómo te Seguimos? Radio Sónica ¿Qué es la presentación Como locutor? ¿Cómo es tu intervención En ella? No Radio Sónica Es una radio Que solamente Funciona Con playlist Musical Que es justamente Una radio Que la formé Dentro de otra Plataforma Que solamente Yo mismo La he manejado Y he puesto Música De todo el mundo Especialmente World Music Está todos los géneros Musicales ahí Sobre todo De las canciones Que me gustan ¿Sigue funcionando? Cerca de la ventana Este Sí Está Está la plataforma Abierta Solamente Para escuchar Música La radio Que más bien Sí se maneja Con programas Y todo La otra Que formé Que es Radio G Que es mi primera Marca Que formé Con Rel Y que es una radio Así de música Electrónica Que se mueve En Perú O sea Mostrando Especialmente Música Que es Quizás Comercial O de otros Artistas Que están Sonando En otros Países Que no Necesariamente Llegan A mi país Haciendo Una diferencia Musical Con Las radios Locales Y eso es lo bueno De las plataformas Streaming O de internet Que te permiten Todavía poner Más canciones Y a partir de ello Sin darme cuenta Empecé a ayudar A algunos artistas Que también Escuchaban la radio Porque lo marketeamos Muchísimo En Perú Y Ahí Nosotros Empezamos A difundir La música Dentro de nuestra Plataforma De estos artistas Artistas Que de repente Igual No tenían Las posibilidades Nos hacíamos Hacíamos Entrevistas Hacíamos cosas Que los apoyaran Sobre todo A ellos Para difundirlos Ahí es donde No me estaba Dando cuenta Que ya estaba Haciendo quizás Esa labor De poder apoyar A artistas Y ya con la feria Pues Yo creo Que es muy importante ¿Cómo tenemos Acceso A esa radio? A Radio Sí Lo pueden encontrar En www.radio.com Ahí está La plataforma Y bueno Como les digo Si hay programas Todo ligado A lo que es Música pop Y electrónica Y tiene dos Streaming Una radio Exclusivamente Actual Y de los años Diez Y otra radio Que es Ya un poquito Más antigua Que estamos poniendo Del año Dos mil Noventas Ochentas Interesante La audiencia Que nos está Preguntando Las preguntas Que están haciendo Que están haciendo Las entrevistadoras Vamos contestando Muy bien Vamos contestando A la audiencia Y así fue Como nació Entonces Radio En línea O sea Y a partir Del año Dos mil Trece A partir De ese consorcio Se lanzaron Distintos proyectos En el año Dos mil Catorce Lanzó G Que recién G TV Que recién Nos comentó Y un canal De YouTube A raíz de la difusión Que obtuvo Radio G Para mostrar Diferentes programas Dedicados a viajes Gastronomía Unipersonales Deportes de aventura Difusión de eventos Bromas Entre otros ¿Alguna pregunta Así? Sí Sí El canal YouTube Sigue funcionando ¿Hala? Sí Se llama G TV Es un canal De YouTube Con diversos programas Entre ellos Está Este Programas Dedicados Al turismo Dedicados A los deportes Extremos Dedicado A la gastronomía También A ir a diferentes eventos Entonces Es un canal En el que Nos dedicamos Muchísimo A A Mostrar Cosas Que realmente Hay en mi país Mucho El turismo Y los deportes Extremos Y la gastronomía Creo que Lo mostramos Importantes Y entre otros Eventos Ya relacionados De arte O festivales O cosas Que se puedan Mostrar Especialmente Lo trabajamos En Lima No Bueno Exactamente Sí he movido En las páginas Pero En las redes sociales Lo que es La difusión De las ferias En todo Las de Perú Pero Este Ahí Pues Tienen otro Enfoque ¿No? El canal Generalmente Nos vamos Mucho A A Cubrir O hacer Cosas Para Más que todo El público Más joven Que es el que Se dedica A ver El canal Gracias Se podría decir Al trabajo Que realizamos En Radio G Porque GTV Justamente Salió Como complemento De la radio ¿No? Entonces A presentar Ya otras cosas Pero ya Por video Y así Fue como En el año 2016 Se lanzó Chispitas De colores Una marca Dedicada Al rubro De entretenimiento Para adultos Y niños ¿Alguna Preguntita? Esta productora De red Que se dedica A la producción De eventos Hoy ¿Qué eventos Realizas? Así lo promocionamos En nuestra casa Bueno Generalmente Brinda servicios Para organizar eventos Para Distintos Empresas Que requieran Hacer algún tipo De eventos Especialmente Relacionados A lo musical Porque en eso Nos dedicamos Néstor Con productora Red Aparte De ello Brinda otros Servicios De organización De eventos Ya más Personalizados Ya pueden ser Relacionados A Aniversarios A matrimonios A O todo tipo De celebraciones Celebraciones También Para empresas Bueno No solamente Ya estamos Con lo presencial Sino también Incluso algunas Presentaciones Virtuales Un claro Ejemplo Es la labor De productora Red En las ferias Virtuales Del libro Que es justamente La parte Operativa De La parte Operativa De De la Feria ¿No? En este caso Lo que es Las transmisiones En vivo La organización Del evento Y todo lo que Se refiera A A la parte Logística Y la parte De agenda ¿No? Para hacer Entonces Toda esa parte Es un manejo Importante Por parte De productora Red Y bueno Eso es lo que Se dedica ¿No? Es todo lo que Es relacionado A organización De eventos Así que Bueno Porque van a poder Precisar Los tres años De vida Virtual Ah sí Claro Hay que hacer Un festejo Claro Ya en agosto Muy bien Por respeto Chispita Chispita de colores Chispitas de colores Sí Chispitas de colores Es casi También Como un complemento De productora Real Es una marca En la que se dedica Lo que es El rubro De las animaciones O el entretenimiento Para el público Tanto grandes Y chicos Entonces Se dedicó También A todo este tema De animación Como un complemento De lo que eran Las organizaciones De eventos Mientras yo ya Organizaba eventos Pues este Se ocurrió En un momento La idea De De brindar También ese servicio Y de formar Personas Que puedan Animar ¿No? Los eventos Entonces ahí Se creó Pues Un elenco Dentro de la productora Que se llama Chispitas de colores Ahí está Muy bien Ahí están incluidos Los chicos Que En la feria Algunos Algunos Hosts De las ferias Sí trabajan También para Chispitas de colores Muy bien Y en el año 2019 Se creó Finor Que está Un grupo De orquesta Digital Para animación De eventos En el 2020 En el 2020 Se lanzó El proyecto Power Image Una agencia De marketing Y publicidad Que brinda Diferentes servicios De esas ramas Para marcas Y diferentes Empresas Y ahora nos Encontramos En la segunda Feria virtual Del libro En Colombia Pero Mirta tiene Otra pregunta Para hacerte Antes de preguntarte De la feria De Colombia Sobre todo Sobre México Y Estados Unidos Sí Por sobre todo Que Yo sé Que para Todos los emprendimientos Son importantes Para Y más para un Emprendedor Como Eres En Todos los rubros Que Abarcas Y Pero ¿Cuál es El emprendimiento Más Importante En este Consorcio Y que lo hayas Logrado? Bueno Quien está Teniendo Dentro de mis Seis marcas La Las marcas Que les he dado Un poquito Más de fuerza Por respecto A una proyección Un poco más Internacional Esa productora REL Y a Power Image Ambas Justamente Son las dos Marcas Que se dedican A ser parte De lo que es La labor De la confederación Internacional Del libro Tanto por la Organización De eventos Como en todo Lo que es El trabajo Promocional Marketing Y publicidad Que lo lleva Power Image Y A partir De ello He podido Hacer Otros eventos También virtuales Para otros Países Obviamente Los hago También para Empresas Ahora pues Claro Como productora REL Generalmente Es más Presencial En su momento Si fue más Virtual Pero ya La virtual Como que va Va bajando Un poco Pero no No pierde Ese sentido Porque si Todavía se organizan Eventos virtuales Aunque no lo crean Muchos de ellos Porque Tratan de Tener O demostrar Alguna Proyección Internacional Si se puede Lograr Con respecto A estos Eventos Entonces Si He tenido Casos En los que Incluso Hasta para Empresas Que son Transnacionales Es muy Importante Así que Estoy trabajando En ello He entrado Ya de por sí Al mercado Mexicano Estoy trabajando También con ello En el mercado De acá De Estados Unidos Y pues Ahí vamos A ver Si es que Sigo adelante Por lo menos En nuestros mercados Y dejándolos Establecidos Para de ahí De repente Por ahí Tentar O La posibilidad De seguir Trabajando Quizás En otros Países Por ahora Qué buena La voz Me encanta Me encanta Tu trabajo Veo que Lo he hecho Con responsabilidad Y nos ha Facilitado A todos A partir De la Pandemia Esta Esta Comunicación Internacional Porque Decir Yo estoy Hablando Con una Persona De Irlanda Y otra De Perú Y una Compatriota Que está En Rosario Y decimos Bueno Qué importante Que es Todo esto Realmente Es muy lindo Así es Y la Importancia La importancia De esto También Es saber Cómo nos proyectamos Nosotros Por todo Lo que estás Haciendo Qué perspectivas Tenemos Para lograr Algo más Ya que Estás Abriendo Caminos Hacer Que Nosotros Vayamos Junto Con Nada Buscando Otro Horizonte Como que Nos quedamos Acá En América Nos vamos Para todo Estado Andamos Claro Es la idea De estos Viajes Que hacemos Con El proyecto De la Feria Virtual Del Libro Tener la Oportunidad De poder Ingrisar A otros Países A que Nos Conozcan Aprender Del País Anfitrión Hacer Muchas Actividades Relacionadas A lo Que nos Gusta Y Pues Es Como Que Un Enseñar Un Aprender Y Un Enseñar Porque De todas Maneras Cuando Queremos Hacer Algo Siempre Estamos Ahí Tratando De Investigar De Tener La Actividad Preparada Y Una Vez Que Lo Tengamos Después Aprendido Nos Toca Ahora Enseñarlo Y Esos Mensajes Van A Llegar Especialmente A Muchísimas Personas Aprovechando Sobre Todo La Tecnología Que Tenemos A la Manda Y Especialmente En Las Redes Sociales Como Esta El Facebook Que Nos Permite Hacer Eventos O Sea Que Aparte De Ser Virtuales Híbridas Como Vos Deseas El Panorama Va Siendo Distinto Así es Así es La idea Ahora Que Tenemos Por Ejemplo De Trabajar Las Ferias Híbridas Pues Siempre Pensando Uno En Dar La Posibilidad Al Lugar Que Nos Permita Realmente Que Nos Abran Las Puertas Para Poder Hacer El Evento Y Trabajar A Darle Fuerza Especialmente Al Lugar Donde Hagamos El Evento Porque Queremos Darle La Importancia Especialmente A Que Se Haga Conocer Hacia El Mundo Como Muchos Por Ejemplo De Alguna Localidad Que Bueno Alguna Feria Que No Conocido Ha Podido Aprender Y Saber De Ella Cuando Hicimos Alguna Feria Como El Caso Por Ejemplo Chosica O Jauja En Perú Que Hicimos Ferias Y Que Muchos No Conocían Que Era Jauja O Que Era Chosica Y Ahora Ya Saben Donde Queda Que Historia Tiene O Que Se Hizo Y La Importancia De Brindar O Tumbes También Es Una Riqueza Increíble La Que Uno Va Adquiriendo En El Conocimiento De Los Pueblos Costumbres Todo Aquello Que Nos Ha A A Mí Me Ha Apasionado Este Encuentro Con La Cultura Realmente Aparte Nosotros Realizamos Talleres Para Cada Una De Las Ferias Y Cada Uno Cada Grupo Ya Sea De Cantantes O De Artistas Plásticos Les toca Un Tema Cada Uno Inclusive Los Anancaras Las Jotaveras Todo Cada Grupo Va Investigando Sobre El Mugar Y Además Reciben Un Tema Por Ejemplo Que Próximamente Se van A Presentar Las Religiones Del Mundo Por Anancara Y Así De Esa Manera Las Leyendas Por Ejemplo También O Cuentos De Terror De Ese País En Especial O Los Escritores Famosos De Ese Lugar Y Así Como Decía Mirta Realmente Hemos escrito Y pintado Muchísimo Y Hemos sacado Nuevos Libros Inclusive Dentro De Nuestra Casa Y También Fanzine Con Los Talleres Que Hemos dado De Fanzine Y Con Todo Lo Que Cada Uno De Nuestros Escritores Ha Escrito Para Cada Una De Las Ferias Así Que Es Muy Interesante Y A Me ¿Qué pasó Con El Libro De Alan Hay Han Pasado Cosas Que No Quisiera Ni Recordar Me Ni Las Nombremos Ni Las Nombremos Digamos Para El Futuro ¿Cuándo Más O Menos Viene El Libro Todavía Ya No Lo Sé Para Para El Año Próximo Será Con Más Anécdotas Yo Estaba Yo Estaba Bien Seguro De Que Ya Lo Iba A Tener Todo Listo Perdí Todo Lo Perdí Y No Ahorita Tomé La Decisión Como Que Parar Un Poquito Mejor Porque Dije Bueno Ya Me Voy A Dar Un Tiempo Para Otra V Volver A Describirlo Lo Perdí Allá En Argentina Todavía Terrible 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 Lo Perdí En Argentina Y Ya Estaba Solamente Ya Con Un Capítulo Nomás Para Cerrar Y No Estaba Guardado En Algún Pendrive Algún Disco Lo He Tratado De Buscar Igual No Digo Que Lo Haya Buscado Del Todo Creo Considero Que Pueda Ser Que La Tenga Pero Una Computadora En La Memoria Externa Claro Tendría Que Buscar En La Misma Sería En La Misma Nube Quizás De La Nube Claro Que Muchas Veces Nosotros Guardamos Muchas Cosas En La Nube Sí De La Cuenta Del Celular Sería Lo Único Pero Cuando Es Restablecido Acá Con La Misma Marca Celular Y Todo Y Con Mi Usuar Y Todo No Se Restableció Este Las Notas Que Tenía De Todo El Libro Claro Podría Siente Pagar A Un Rescate Por La Pérdida De Un Libro De Un Manuscrito Y Ahí Está Un Poquito Complicado Sobre Todo Si En Argentina Está Complicado Porque No Tiene Tiempo Para Escribir Con Toda La Actividad Que Tiene Sí De Verdad Que Sí Me Dio Mucha Tristeza Porque Guau Dice Dios Lo Perdí Todo Y Ahora Otra Vez Trotándome De Acordar O sea De hecho Que Sí Me Acuerdo Pero Una Cosa Es Acordarme La Historia Y Otra Es Realmente Cómo Lo Escribí Todo Porque También Empecé A moldear Un poco El texto Y Todo Sí Tengo De repente La culpa Que Debe Guardarlo De repente En Un Ordenador O Una Memoria Externa Pero Como Todo Lo Manejaba Con Las Notas En El celular Entonces Todo Lo Tenía Ahí Ya Se Perdió Bueno Por algo Será Me acuerdo Tendría Que Volver Otra Vez Escribirlo Pero Es como Que Me Desanimó Un poquito Ya No digo Que me Desanime Por Completo Pero Ya Ahorita Como Que También Como Estaba Un poquito Con Carga Pues No No Me He Dedicado Ya A Escribir Quise Hacerlo Cuando Iba A Venir Acá Porque Generalmente Lo Hago Siempre En El avión Pero Me Vine Cansado Encima Dormito Viaje Así que Ojalá Mi Regreso Ya de Acá A fin De mes Estoy Regresando A Lima Perú A A ver A ver Si Ahí Puedo Agarrar El Hino Seguir Escribiendo Y Ya Tenerlo Y Ya Nibiendo Termine Y Ya Mandarlo Todavía 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 Adelante Y Poner Una memoria Externa Urgente Pero Yo Siempre Digo Que Las Cosas Ocuren Por Algo Yo También Pienso Igual Sí Y Que Siempre Uno Tiene Que Rescatar Lo Positivo ¿Verdad? Así Que Andes Animarse A salir Adelante Como Como Lo Está Haciendo Alan Con Cada Día Y Con Nuevas Ganas Y Con Nuevas Ansias ¿Verdad? Y Con Nuevos Proyectos Futuros Posiblemente Ese Libro Estaba Necesitando La Experiencia Que Ahora Tienes Y Que Puedes Contarles A Otras Personas También Y El Aprendizaje El Enorme Aprendizaje En Cada Uno De Tus Viajes También Es Interesante Para Otras Personas Pero Nosotros No Vamos A Preguntar Nada Porque Esperamos El Libro Aventura Aventura Ahí está Muy bien Creo Que Las aventuras En Cada En Cada Lugar Que Estás Sí Sí Eso Sí Como Como Es Las Aventuras Imagínate Imagínate El Libro De Esa Manera Imagínate Contando Anécdotas Imagínate Paseando Por Esos Países La Gente Que Has Conocido Las Comidas Deliciosas Que Has Probado Que Hemos Visto En Fotografías Que Eran Apasionantes Esa Rescatando Todo Eso Realmente Anotame Yo Quiero Un Libro Es así Realmente Yo Yo Voy Yo Me Voy De Cada País Siempre Con Con Lo Más Bonito Yo Rescato Lo Más Bonito De Todos Mis Viajes Y Bueno Así Pasen Las Cosas Como Dice También Ara Las Cosas Suceden Por Algo Yo También Pienso Lo Mismo Bueno De Repente Esto Sucedió Quizás No Era Todavía El Momento O Quizás Sea Bueno Alan De Repente Hay Algo Más Que Necesites Escribir O Hacer Claro O sea Parece Algo Que Es Nuevo Que De Repente Me Voy A Acordar Entonces Son Muchas Cosas No Pero Por Ahora Pues Este Nada No Me Voy A ir Molesto Ni Relegando Por Lo Que Pasé Incluso Después De Eso Pasé Más Aventuras Aún Así Y Las Pasé Muy Bien Así Que Queremos Verla En el Libro Queremos Leerla Me Voy Con Por Por Y Especialmente Hablar De Argentina Ajá Claro Hablar De Argentina No Y Ustedes No Saben Cómo Es Ir Sin Celular A Uruguay Y Tener Que Tomar O Hacer Este Viajes Así Todavía De Una Hora Así Saliendo De Uruguay No No Me Digas De Uruguay Porque He Tenido Una Peripecia El Fin De Semana Anterior Con La Ir A Uruguay Aparte Del Peso Como Está Nuestro Peso Por De Los Uruguayos Nos Hemos Perdido En Ruta Y Encima Estar Sin Celular Imaginate En Un Lugar Desconocido Caramba Yo Pienso En Mi Celular Donde Tengo Todo Hasta El Diccionario Cuando Voy A Algún País Es Tremendo Imagínense La Importancia Que Tiene El Celular Ahora En Nosotros De Verdad Prácticamente La La Mitad De Nuestro Todo ahorita No Tienes El Celular Es Como Que Te Va Toda La Información Como Que Te Falta La Mano Derecha Para Mí Es Tremendo Horrible Estamos Trabajando Con El Celular Y Continuamente 24 Hora Inclusive Ahí Estamos No Me Diga Que Le Vas A Preguntar Sobre La Siguiente Feria Porque No ¿Dónde Está La Siguiente Feria Ya Estamos Listos Ya Solo Para Para Ya Lanzarla Nomás El Día Domingo Continuamos Trabajando Haciendo Haciendo Las Ferias De repente Algunas Segundas Ediciones Así Que Bueno Vamos En Ellos Y Esperando Sobre Todo Respuestas De Lo Lo Vamos Trabajar Especialmente Para Fines De Año Que Ojalá Salgan Ferias Híbridas Así Que Esa Noticia Si es Lo Que Puedo Adelantar Pero Vamos Viendo Para Eso Vamos A No Nosotros Siempre Vamos A Hacer Las Ferias Virtuales Y Eso Ya Queda Así Sea La Más Pequeña Tendrá Su Feria Virtual La Feria Sí Nos Toma Más Tiempo Especialmente Hacer Una Feria Presencial Si Necesitamos Planificar Me Están Preguntando En línea Hay Muchísimas Preguntas En línea Pero Bueno No Podemos Por supuesto Sacarlas Todas Al aire Pero ¿Cuáles Son los Requisitos Que Ustedes Necesitan Para Sacar Una Feria Internacional Híbrida? Lo Que Buscamos Realmente Es Acoplarse Podría Decir O Proponer Especialmente Ya Sea Alguna Institución Cultural O De repente Otra Institución Que Quiera Apoyar O Por Último Los Mismos Municipios De Cada Localidad Con La Intención De Que Nos Brinden Un Espacio Para Poder Hacer El Evento Apoyando 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 Esto Es El Tema De Hacer Los Trámites Y Permiso Muy Bien Y A partir De ahí Tener Las fechas Aseguradas Pero Con Mucho Tiempo De Anticipación Para Poder Hacer El Evento Porque Nosotros No Podemos Hacer Un Evento De Un Més A Otro Si No Estamos Cerca Del Lugar Porque Eso También Nos Implica Viajar Entonces Estamos Pidiendo Por lo Menos Un Mínimo De Tres Més Entonces Ahorita Si Estamos En Conversaciones En Algunos Países Para Poder Hacer Estos Eventos Y Yo Creo Que Ni Bien Salga O Alguno Vamos A Ir Hacer Ya Toda La Promoción Porque Las Promociones Ya Las Tenemos Incluso Les Podría Decir Logos Listos Las Páginas Están Listas Solamente Para Hacerlo Y Todo Pero El Tema Es No Podemos Lanzar Un Evento Sin Tener Realmente La Autorización Que Nos Permita Que Vamos A Poder Utilizar El lugar Entonces Sin Eso No Podemos Hacer Nosotros Nada Entonces Nos Va A Tocar Viajes Eso Si Con César Vamos A Irnos A La Ciudad De Arequipa En Perú El Día Treinta De Junio A Fines De Este Mes Y Voy A Estar Haciendo Un Viaje No Sé Si Con César Pero Voy A Estar Haciendo Un Viaje También A Ecuador También En Próximo Mes En Julio También Para Cerrar Tratos Allá Que Tenemos Pendientes Tenemos Embajadoras También En Los Dos Lugares Para Que Puedan Contactarte Así 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 Vamos A Decirle Que Te Contacten Entonces Más o Menos Ecuador Julio Y Perú El Treinta De Junio En Arequipa El Treinta De Junio Y En Ecuador Estoy A La Espera De Este Fin De Semana Para Tener Bien La Fecha Exacta Pero Más o Menos Entre El Seis O El Siete De Julio Estoy Viajando A Ecuador Estaré Más o Menos Una Semana Por Allá ¿En qué Ciudad? Nosotros Tenemos En Loja Una Embajadora Vamos Vamos A Estar En Guayaquil Por Ahí Se Están Formando Algunas Reuniones En Manta En Machala En Esmeralda Pero Estoy Viendo Cómo Voy A Hacer El Itinerario Porque En Ciertos Lugares Como Por ejemplo Esmeralda Ya es Un Poquito Más Alejado Manta También Un Poquito De Guayaquil Para El Lado De La Sierra No No Todavía No Tengo Algo Planeado Pero Si Hay Alguna Opción De Poder Viajar Igual Que Tener Alguna Reunión O Algo El Punto Central Si Va A Ser Guayaquil Porque Si Hay Reuniones Ahí Y Estamos En Jalán Se Terminé De Formar Algo Bonito Muy Bien La Verdad Y Nos Estaban Preguntando También La Audiencia Hay Como Cien Pero Es Imposible Contestar Todo Lo Que Me Preguntan Si Les Decimos Que Si Ustedes Quieren Saber Más De La Feria Pueden Ver Lo A Las Entrevistas Anteriores Que Nosotros Le hicimos Que Están En Nuestro Canal YouTube Para Sagavia Donde Ya Tenemos Más De 60.000 Visualizaciones Así Que Los Invitamos A Que Vean Las Anteriores Entrevistas Que Le Hicimos A Alan Si Y Me Dice Susana Cómo Hacen Para Contactarte O Si Pueden Contactar Algunos De Esto Si Quieren Participar En Nuestro Evento Primero Pueden Seguirnos En Nuestra Página En Facebook Como Feria Virtual Del Libro Colombia Estamos Hasta El 18 De Junio Y Para Participar En Nuestras Ferias Pueden Hacerlo Por Medio De ADA Aquí Con Su Grupo Escritores Y Artistas Mundiales Casa Eña Así Que Pueden Ser Parte De Casa Eña Y Ser Parte De Todas Nuestras Serias Virtuales Del Libro Hay Muchas Personas Muchísimas Gracias Hay Muchas Personas Que Por Ejemplo Ya Tenemos Todo Listo Ya Tenemos Todo Lo Que Es La Programación Y Muchas Personas Me Dicen Yo Me Enteré Ahora Quiero Entrar Pueden Entrar Igual Todavía Lo Pueden Hacer Ya Ahorita Ya Tenemos Unos Poquitos Espacios Que Están Quedando Ya Eso Lo Está Viendo Chely Exactamente Pero Si Aún Están A Tiempo Yo Creo Que Todavía Están A Tiempo Así Que Escríban Lo Más Pronto O Escríbanle A Para Que Ella Pueda Ver Rapidamente Pueda Agendarles No Para Nuestro evento Así Que Ya Si Ahorita Ya Está Ya Muy Poquitos Espacios Ya Casi Ya Estamos Por Cerrar Ya La Agenda De La Feria Virtual Libra Economía Nosotros Nos Pasa Que Siempre Queremos Más Espacio Siempre Queremos Más Hasta Cuántos Espacios Hasta Cuántos Espacios Podemos Tener Porque Nosotros Con Nuestras 600 Ramas Ya Nos Están Empujando Los Espacios Ya Depende Del Embajador Cultural O Se Podemos Pedir Si Yo Nunca He Negado Los Espacios Ya Depende De Los Embajadores Del Tiempo Que Tengan Para Que Todo Les Salga Bien Para Organizarlo Acá Leticia Me dice Sacaba Caciones Porque Nosotros También Queremos Estar De Un Colectivo También Bienvenido Todos los Colectivos Que quieran Bienvenidos Aquí Estamos Muchísimas Gracias Alan La verdad Un Placer Haberte Tenido En Nuestro Programa Muchísimas Gracias Realmente Por Tu Muy Buena Disposición De Siempre Le Puesto A la Audiencia Que Es Súper Paciente Con La Cantidad Que Somos Y La Cantidad Pregunta Que Le Hacemos Y Tenemos Distintos Horarios Entre América Y Entre Europa Así Que A veces No No Sabemos Si Lo Estamos Llamando Dos Tres De La Mañana De Allá Así Que Bueno Siempre Nos Atiende Con Una Sonrisa Y Una Paciencia Infinita Lo Mismo Que César Así Que Muchísimas Gracias A Ambos Un beso Grande También Para Las POS Que Realmente Son Un gran Apoyo Que Nosotros Tenemos Nosotros Estuvimos Trabajando Todo Este Tiempo También Ha sido Ha sido Muy Grato Estar Muy Grato Muy Bien Gracias Gracias Muchísimas Gracias No sé Si Quieren Decirle Unas Palabritas A Alan Bueno Creo Que Estás En Un Lugar Donde Hay Mucho Ruido O sea Que Distraete Pase A Jugada Con Todos Los Tienes Alrededor Ahí Sacá Un poco La Una Porque Te veo Un No sé Si Con Sueño O Carri Vasco Un 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 Tienes Novedades Novedades Que Tenga Enseguida En La Feria Apostando Y Nosotros Tenemos Algunas Sorpresas Que Estamos Preparando Para La Próxima Feria Pero No vamos A decir Nada Todavía No vamos A decir Nada Hasta A ver Dónde Vamos Si Dios Quiere Este Camino Ahí Está Muy Bien Finta Algunas Palabritas Para Alan Si Si Alan Recién Decía De Los Ruidos Yo Tengo Una Lorita Que Está Aprendiendo A Hablar Y Recién Se Reía Y Silvaba Yo Puedo Hacer Que No Piense Que Se Están Riendo Es 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 Ha sido Un Gusto Esta Entrevista Conocerte Un Poco Más Y Ver Que Estás Trabajando Para El Bien De Todos Los Escritores Que Esto Es Muy Lindo A Mí Por Lo Menos Me Es Muy Grato Ya Que Yo En Este Momento No Podría Ir A Colombia Pero Si Estoy Participando En Colombia Y Me Da Un Gusto Hacerlo Y Conocer Más De Cada País Donde Voy Que Para Mí Es Como Si Fuera Y Pisar Esa Tierra Así Que Te Agradezco Y Que Tengas Mucho Éxito Gracias Muchísimas Gracias Mirta Por Tus Palabras Y Bueno Gracias Por La Invitación Aquí Al Programa Fue un Gusto También Verla A ti Ana Y Esther También Les Agradezco Muchísimo Por El Apoyo Sobre Todo En La Difusión De Este Evento Donde Estamos Partícipes Todos Nosotros Y Pues Ahí Seguimos Adelante Bueno Gracias Gracias Este Aplauso Enorme Para ti Y Para Usted También Muchísimas Gracias Por Haber Estado En Nuestro Programa Y Nosotros Ya Nos Despedimos Y Recuerden Mañana Síganos Porque Mañana Seguimos En La Feria Internacional De Colombia Con Nuestra Programación Sábado Sábado Tenemos Cota B A las Ocho De La Mañana De Estre Tierra Recital Poético Con También Un Colectivo Amigo Invitado Así Que No Se Lo Pierdan Porque Hay El Domingo Artistas Y Cantantes Así Que Arriba La Energía La Fe La Esperanza Como Realmente Estos Queridos Caballeros Siempre Las Comparten Con Nosotros Un Beso Grande Para Todos Ustedes Gracias A Todos Los Que Nos Están Siguiendo Mi Disculpa Porque No Puedo Leer Todas Las Ustedes Siguiendonos Siempre Desde Casa Muchas Gracias Gracias Gracias